¡Cutimus canicuña jamcunawa! ¡Nyañay turi! ¡Yacta masilla y cuna! Estamos en Mijquitaki, en este hermoso lugar de Manchay. Le dicen Manchay, pero es Manchay en quechua. Significa, ¡qué miedo! Bueno, estamos felices aquí en este lugar por el sol y lo maravilloso de nuestro público, de la gente que nos acoge. Vamos a presentar a una gran artista, ella es Elena López. Elena Imainali Ancachkanki, ¿cómo estás? Ella es guanuqueña y ha venido a Mijquitaki a visitarnos. ¿Cómo estás? Es un gusto para mí, mi hermosa Saigua, de regresar una vez más a este prestigioso programa que es muy bien visto a nivel nacional. Feliz, contenta con todos mis músicos que me acompañan. ¿Qué puedo decir? Saludar al público maravilloso que siempre ven este lindo programa. Tú nos has traído hoy una canción especial porque también haces música de todo el Perú. ¿Cómo te va con la música del centro del Perú? Adiós, gracias. Muy bien, Saiguita. Siempre trabajando con la gente del centro, del sur, del norte, de la selva también, por supuesto. ¿Te puedes cantar un guainito huanca? Por supuesto que sí. Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de alangos, corazón de piedra. Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de alangos, corazón de piedra. Uy, recordamos a la gran flor Pucarina. Así es, Saiguita. Como buena huanuqueña, también haces música del centro del Perú. Muchas gracias. Hoy, ¿qué canción nos has traído, hermosa? Una bonita primicia en calidad de guaylas con arpa. Al estilo de arpa. Por supuesto. Al estilo de Elena López. Así es. Composición propia de Elena López. Para ti, Perú, con cariño. Escuchemos a Elena López con Pienso en Ti. Adelante. Adelante. Desde el día que te conocí, siempre estoy pensando en ti. Desde el día que te conocí, siempre estoy pensando en ti. Cada día te extraño más, no sé cómo puedo explicar. Cada día te extraño más, no sé cómo puedo explicar. Mis ojitos lloran por verte, mi corazón, date por ti. Mis ojitos lloran por verte, mi corazón, date por ti. Ya no puedo más ocultar, no sé cómo puedo explicar. Ya no puedo más ocultar, no sé cómo puedo explicar. Ya no puedo más ocultar, no sé cómo puedo explicar. Mis ojitos lloran por verte, mi corazón, date por ti. Ya no puedo más ocultar, no sé cómo puedo explicar. Ya no puedo más ocultar, no sé cómo puedo explicar. Y yo no sé qué cosa debo hacer, de día pienso mucho en ti. De noche sueño con tu amor. Y yo no sé cómo puedo explicar, no sé qué cosa debo hacer. De día pienso mucho en ti. De noche sueño con tu amor. De noche sueño con tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.